Calanda aplicará en los presupuestos de 2024 una subida de las tasas de los servicios municipales de escuela infantil, residencia y distribución de agua y de los impuestos de construcción de IBI e IZIO. También sobre el servicio comarcal de recogida de residuos sólidos urbanos. La modificación de estas ordenanzas salió adelante en el Pleno Extraordinario de cierre de octubre. Desde el Partido Popular recuerdan que desde hace siete años no se modificaban determinados impuestos. Y es verdad que en el Ayuntamiento de Calanda no es de costumbre, tampoco por ningún partido político, hacer una subida, pero que llega un momento que la situación del Ayuntamiento y la situación de los costes, de los sobrecostes que todas las administraciones hemos tenido o estamos afrontando, pues hoy era el día de actualizar esas tasas para proceder a tener un mes expuestas al público e incorporarlas a los nuevos presupuestos del año 2024. Como digo, muchas de ellas, varias de ellas, simplemente son para proceder a los pagos de otras administraciones que así no lo requieren, como la comunidad del Mezquín, como la comarca del Bajo Aragón, como el Consorcio, y como digo, pues bueno, es una actualización que se ha hecho después de prácticamente siete años y que estoy convencido que los habitantes del municipio, pues bueno, lo entenderán porque todos estamos sufriendo, todos sufrimos en cierta manera, pues las subidas de los carburantes, de la subida de la electricidad. El Partido Socialista se abstuvo en la votación de las tasas de la escuela infantil y la residencia. Estamos muy satisfechos de que en Calanda tengamos unos servicios de calidad y además a unos precios muy bajos y competitivos para todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Entonces, bueno, pues el servicio tiene que cubrir, como digo, por ley, hay que cumplir que el servicio cubra los gastos, pero animamos al equipo de gobierno para que, bueno, pues siga trabajando para que estos servicios sean cada vez más eficientes y en la medida de lo posible se minorice, se reduzca estas subidas de los impuestos, de las tasas. Votaron en contra de la modificación de los impuestos de construcción. Visto que se va a producir subidas, digamos, de tipo general para todos los ciudadanos de Calanda en el tema de la distribución del agua o en el tema de la distribución de la recogida de los residuos y en muchos casos muchas familias se van a ver también afectadas por la subida de los costes de la residencia o de la guardería, pues entonces pensamos que quizá lo más oportuno sería pues aplazar esta subida de los impuestos del IBI y de la construcción para reducir al máximo el impacto sobre la economía de todos los calandinos. Desde el equipo de gobierno recuerdan que las subidas se han realizado al mínimo. Podríamos haber hecho una subida al alza y lo que hemos hecho ha sido una subida mínima de lo que es el Icio, de lo que es el IBI, de lo que es una actualización de las cotas de la residencia del residuo, que es una subida la más importante pero que simplemente es un pago que tenemos que hacer a las otras administraciones y como bien indica la ley lo que tenemos que hacer es cargarlo sobre los ciudadanos. Solo hubo unanimidad en el primer punto relativo al servicio comarcal de recogida de residuos urbanos. Este incremento le supondrá a cada vivienda 3,10 euros mensuales. Fuera de los puntos relativos a las tasas, se aprobó por unanimidad la cesión de un espacio de dos metros cuadrados y medio a la comarca para instalar un punto de reparación de bicicletas. Esta acción se ejecutará en más pueblos y en Calanda estará en el Paseo Alcañiz, junto a las paradas de taxi.